Con mucha frecuencia recibo mensajes de personas que ya tienen a sus hijos en terapia y me preguntan de qué forma pueden ayudarlos, sin embargo el terapeuta con el que ya están yendo es quien debería darles a detalle esa información y me sorprende que muchos no lo hacen, pero lo más impresionante es escuchar a personas que ya han llevado a sus hijos por años a un tratamiento y el problema sigue presente, en lo personal si después de un mes no tengo cambios significativos en mis pacientes, me empiezo a preocupar, es por eso que en este video te hablaré de algunas prácticas con las que no estoy de acuerdo cuando se trata de terapia infantil y que considero importante conocer para evitar perder nuestro tiempo y dinero. Te doy la bienvenida a mi canal donde apoyar a los padres es el primer paso para ayudar a los hijos, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Cuando las personas piensan en un psicólogo que trabaja en problemas infantiles se imaginan a alguien a quien llevarle a los niños para que juegue, platique con ellos y los componga, y honestamente muchos profesionales también piensan de esa forma, pues varias personas trabajan así, pero yo dejé de trabajar de esa forma hace mucho tiempo, los primeros casos que tuve ciertamente los manejé de esa forma, más que nada porque quienes me supervisaban me indicaban que así lo hiciera, y aunque los resultados fueron más o menos buenos, me parecía que trabajar así hacía el tratamiento innecesariamente largo, lo cual se traduce a un mayor gasto de tiempo y dinero por parte de los padres, por otro lado cuando empecé a trabajar principalmente con los padres, los resultados se veían mucho más rápido, y a continuación te daré las razones por las cuales he dejado de dar terapia a niños y aún así he obtenido mejores resultados al resolver problemas infantiles. A veces me parece que las personas creen que el terapeuta tiene algún poder mágico, por lo que necesitamos que él atienda a los niños para resolver los problemas, pero no es así, lo que hace el terapeuta lo puede hacer cualquier persona que tenga el conocimiento adecuado, de hecho en la terapia con niños muchas de las cosas que se hacen son cosas que en realidad los padres deberían hacer, las primeras sesiones son para conectar con el niño y generar un lazo de confianza y seguridad, y yo me pregunto ¿no sería mejor que esa relación saludable la tuviera el niño con sus padres en lugar de con un extraño? además ¿qué va a pasar cuando surja otro problema con el niño? sin duda tendrá que regresar al consultorio pues a los padres no se les capacitó sobre cómo ayudar a los hijos directamente. Los problemas infantiles usualmente son el reflejo de una dinámica familiar nociva o por lo menos inadecuada, y esto es algo que se sabe desde hace mucho, es por eso que bastantes niños salen de terapia felices y con ganas de cambiar, pero a media semana esas ganas desaparecen y vuelven a sus conductas negativas habituales, pues esto es como si tienes un canasto con ropa sucia, tomas una prenda, la lavas y la regresas al canasto. Con esto no estoy diciendo que los padres son los culpables de los problemas de los hijos, ese es un error muy común y nefasto que aclararé más adelante, lo que quiero decir es que no podemos resolver un problema infantil sin tener en cuenta el ámbito donde se desarrolla el niño. Hay muchos terapeutas excelentes que trabajan directamente con los niños, y que además obtienen resultados muy buenos, y esto se debe a que las características personales del terapeuta es uno de los factores más importantes para determinar la efectividad de un tratamiento, esto es algo que muchos estudios han confirmado, y la mayoría de estos terapeutas reconocen la importancia de tener en cuenta a los padres, por lo que no quiero que este video se interprete como una agresión hacia quienes trabajan únicamente con los niños, aunque me parece curioso que la mayoría de terapeutas y psicólogos que trabajan así, reconocen que el verdadero cambio y solución del problema se encuentra en los padres, pero entonces ¿Por qué muchos siguen trabajando únicamente con los niños? La respuesta más probable es que lo hacen por tradición, la psicoterapia infantil surgió después de la de adultos, pero se consideraba que prácticamente funcionaba igual, con la diferencia de que cuando se trabaja con los niños, se debe utilizar el juego en lugar del lenguaje para comunicarnos con los niños y permitirles que se comuniquen con nosotros, lo cual es bastante acertado, el problema está en que los niños y los adultos tienen un funcionamiento bastante diferente, un paciente adulto que asiste a terapia debe tener la capacidad para modificar su entorno, pero sobre todo el deseo de cambiar, y la mayoría de niños no tienen estas características, si como adulto descubres que tienes una relación nociva con alguien, puedes alejarte o tratar de modificar la relación con esa persona, pero si eres un niño y esa relación nociva es con alguno de tus padres, ¿Qué se supone que hagas? Además, en la mayoría de casos quienes quieren que las cosas cambien no son los niños, sino los padres, y además ellos son los que en realidad tienen el poder para cambiar las cosas en casa, es por eso que aunque el terapeuta decida trabajar principalmente con los niños, debe informar y guiar a los padres en todo momento. Muchos terapeutas utilizan como excusa que los padres son muy tercos y que si no están dispuestos a cooperar con el tratamiento, mucho menos querrán ser el centro de la terapia, aunque esto es verdad y muchos padres o tutores llegan a sabotear el trabajo terapéutico, este tipo de problemas siempre tienen dos partes, y los psicólogos también debemos reconocer que en ocasiones no somos comprensivos con los padres, incluso algunos los llegan a culpar o los quieren humillar cuando les piden ayuda, por lo tanto no debemos sorprendernos de que los padres se rehúsen a cooperar si los tratamos así. Son muy pocos los padres que llegan pidiéndome que los ayude con un tratamiento para que ellos puedan ayudar a sus hijos, la mayoría solamente me dice, quiero traerle a mi hijo para que lo ayude, y entiendo porque lo hacen, no tiene nada de malo, pero yo empiezo el tratamiento siempre pidiéndoles que vengan ellos solos para que me den información sobre el niño que probablemente el pequeño no sabe. Y esa primera sesión me ayuda a que los padres se comprometan en tomar el tratamiento de los hijos en sus manos, convirtiéndose en los terapeutas de los niños, y yo en algo así como el coterapeuta, el asesor, el maestro y el terapeuta de los padres, en realidad no recuerdo a nadie que se haya negado, pues lo hago siempre desde el respeto y nunca desde la culpabilidad, les explico que no es que ellos sean culpables de lo que les pasa a sus hijos, pero si que son quienes más los pueden ayudar. Esta primera sesión también me ayuda para explicar a los padres el funcionamiento familiar que observo que está detrás del problema y las posibles opciones que tenemos para resolverlo, esto deja a los padres con más seguridad y entusiasmo por el tratamiento, pues pasan de un estado de incertidumbre y miedo a un estado de conocimiento y seguridad. Evidentemente también me doy cuenta si es un problema donde debo trabajar únicamente con los padres, si debe ser con los padres y los hijos, o si se debe trabajar únicamente con los niños, pues como en todo hay excepciones y más adelante te explicaré en que casos si es mejor trabajar únicamente con los hijos. El resto del tratamiento básicamente consiste en ir guiando a los padres en cada paso explicándoles a que se deben las conductas de sus hijos y que pueden hacer para resolverlas, también les brindo técnicas y advertencias de que cosas podrían salir mal para que sepan como actuar en caso de que esto suceda. Posteriormente los padres van a casa e implementan el conocimiento y las técnicas que han adquirido, lo cual hace que en lugar de llevar a los niños a una terapia de 50 minutos, tengan una terapia de 7 días en el hogar. Trabajar de esta forma también ayuda a que los padres aprendan y crezcan como persona, y se dan cuenta y resuelven otros problemas que tal vez no habían identificado pero que les hacen daño, sin embargo me ha tocado conocer terapeutas que para tratar a los hijos ponen como condición primero dar un tratamiento a los padres, y aunque estoy seguro de que puede funcionar, tampoco estoy muy de acuerdo, pues si una persona nos llega con un problema, como terapeutas no podemos decidir que problemas atender primero y cuales después, por eso yo atiendo el problema con el que me llegan, que es el problema infantil, pero lo hago de tal forma que a la vez facilite la concientización y solución de otros problemas en la familia. Como en todo hay excepciones, y en casos donde hay problemas psicopedagógicos o de discapacidad, como pueden ser trastornos del aprendizaje, del lenguaje o del habla, o cualquier otro, considero importante trabajar con padres e hijos a la vez, pues el tratamiento principalmente consiste en ejercicios que debemos implementar directamente con el niño, pero lo ideal es que los padres observen como lo hacemos para que también lo puedan hacer en casa, otra excepción es cuando al niño se le ha convencido de que él es el del problema, que está mal, que es la oveja negra, que está loco, en fin, se debe trabajar únicamente con el niño, por lo menos en algunas sesiones, para quitarle este estigma, pues el hecho de que ahora esté yendo con el psicólogo solo empeora las cosas, pues es una forma de reafirmar las creencias dañinas que le han depositado. Entonces debemos trabajar con el niño para explicarle que las cosas no son así, la última opción que yo he identificado es cuando los padres en verdad son totalmente incapaces de fungir como figura protectora y curativa para los niños, en esos casos no queda de otra más que el terapeuta funja como figura de apoyo, pues los padres son incapaces de hacerlo. En conclusión no hay nadie mejor para ayudar a los niños que sus propios padres o tutores, y que mejor que enseñarles como hacerlo de forma correcta, comparte este video y deja un comentario pero sobre todo sigue apoyando a tu familia, hasta la próxima.